Ya este fin de semana es la Feria Internacional de Turismo que se hace todos los años en Buenos Aires en el predio rural de Palermo. Estamos viajando ya entre mañana y el sábado, todo el equipo que va a participar. Estamos viajando mañana igual porque hay un encuentro de todas las localidades previo al evento donde nos vamos a juntar todas las localidades de la provincia para ponernos de acuerdo ya que compartimos el espacio en todas las ciudades de la provincia junto al stand del Lente Patagonia Turístico. Así que son cuatro días que son realmente muy intensos. Sábado y domingo con actividades para público final y lunes y martes con actividades para las agencias de viajes muy mayoristas. Así que seguimos instalando la ciudad para que siga estando presente y tratando de seguir potenciando los atractivos naturales que son los que para la temporada de verano más espacios generan. Y además porque también nos permite seguir acercándonos a un mercado que está siendo cada vez más intenso que es el mercado brasilero que hay muchos operadores de allá que andan buscando porque vienen por tierra mucha gente de Brasil y ya el año pasado habíamos tenido muy buenas repercusiones y este año también apuntamos a eso. Bueno, después ya volviendo a la ciudad, ya estamos también con los preparativos porque estamos junto con la Asociación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos haciendo una nueva edición del Festival Gastronómico Gallegos Come donde realmente para esta segunda oportunidad que se va a hacer el 13, 14 y 15 de octubre en la Sociedad Rural realmente ya está, hay 23 cocinas inscriptas para poder participar de las cuales 3 son de fuera de la ciudad una de Puerto Deseado y dos de Comodoro Rivadavia que van a participar y además se van a sumar productores, en el espacio de productores va a haber realmente más de 20 productores de los cuales la gran mayoría son del interior donde viene mucha gente no solo del interior de la provincia sino también está viniendo gente de Esquel, del Bolsón, de Bariloche, de Tierra del Fuego realmente está teniendo la repercusión que queríamos el primer evento fue muy hablado así que cuando hicimos la convocatoria realmente hubo mucha participación y hoy estamos teniendo una participación muy importante así que apuntamos a que sea una actividad que pueda complementar y sobre todo en este fin de semana largo que es el de octubre como para también generar no solo alternativas para la gente que por ahí no viaja a ningún lado sino también para que la gente que tiene familiares en el interior o tanto en el sur de Chile puedan venir a Río Gallegos y poder disfrutar de un fin de semana distinto Una viniera más que interesante también para los ciudadanos chilenos que están llegando y que se ven beneficiados también por el tipo de cambio, la devaluación de la moneda argentina es importante también poder llegar a este tipo de público Sí, así es, de hecho estamos apuntando bastante a eso ya se está notando mucho la presencia de chilenos en la ciudad realmente se nota incluso en los días de semana así que realmente creemos que haciendo una buena comunicación y llegando adecuadamente a ellos vamos a poder hacer que ese fin de semana que siempre son bastante complejos los fines de semana para la ciudad podamos tener una expectativa un poco distinta a la que teníamos habitualmente Por último recordemos entonces la fecha de la feria Gallegos Come y la invitación a todos también a acercarse a los distintos puntos de atención Sí, así es, la feria va a ser como te dije antes 13, 14 y 15 de octubre el horario va a ser desde las 12 hasta las 0 horas el 13 y el 14 y el 15 desde las 12 hasta las 22 horas así que bueno, son 3 días intensos donde hay una oferta muy variada como te dije antes y esperamos a todos los vecinos a que agenden ya esta fecha y que puedan sumarse y participar en el evento ¿Para consultas en algún lugar? Mira, consultas pueden venir acá a la Dirección de Turismo o pueden acercarse a la Asociación de Hoteleros para participar en Alberti 680 o Becar 126 para poder cualquier duda o consulta que tengan y si no pueden seguirnos por las redes sociales que también ahí estamos comunicando tanto en las redes sociales de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos como de la Dirección estamos también comunicando las novedades que tienen que ver con el evento